Música 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 Dame el arcovía, trae consigo la evocación Pinto de colores, de vileano, de piloto Para frecar recuerdos, carlos y el suelo de emoción Llévate lo que quieras, que aquí en el alma me conformó Llévate lo que quieras, que aquí en el alma me conformó Del guchu, al guchu, al mi corazón Del guchu, de amor y dolores Tanto el piloto, del guchu, al guchu Al mi corazón, del guchu, de amor y dolores Tanto el piloto, del guchu, al guchu Del guchu, de amor y dolores Tanto el piloto, del guchu Al guchu, del guchu Del guchu, de amor y dolores Tanto el piloto, del guchu 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 Tanto el piloto, del guchu